Es la cuna del conocimiento superior para más de 23.000 jóvenes que aspiran a obtener un título técnico profesional, pero no se reconoce como un centro de educación. Es conocida por sus atractivos turísticos o por ser la capital de la región de los lagos. Sin embargo, Puerto Montt guarda un bajo perfil a la hora de enumerar las ciudades con potencial de desarrollo educacional. Eso hasta ahora porque diversos actores del área junto a organismos gubernamentales y municipales están abocados en transformar a Puerto Montt en un polo de desarrollo de la educación superior en la zona sur austral. Las ciudades se van desarrollando en la medida que se va agregando valor económico y conocimiento a sus territorios. Y Puerto Montt en los últimos 20 años ha experimentado una verdadera explosión demográfica, económica y cultural. Y lo que estamos haciendo ahora es que las instituciones se están poniendo a tono con ese desarrollo. Hay mucha tarea por hacer. La provisión de bienes y servicios aún es débil, mientras que las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales todavía no evidencian iniciativas colectivas que permitan visibilizar el mundo superior. Para que efectivamente podamos tener un Puerto Montt que acoge al estudiante, un Puerto Montt que nos ayude, ¿no es cierto?, como ciudad toda, con una identidad de ciudad universitaria, que contribuye para que todos nuestros estudiantes no se vayan cuando lleguen a cuarto medio a estudiar a otras ciudades, sino que se queden, que también tengan una oportunidad real los estudiantes de las comunas y también los estudiantes de Magallanes, de Aysén, de Chiloé, que no sigan hacia el norte, sino que vengan a estudiar acá. Incluso espacios de recreación o esparcimiento son aspectos que se están considerando para que sea atractiva para más futuros profesionales. Creemos nosotros que potenciando campeonatos, ligas, de todas las instituciones de educación superior, podemos también generar un ambiente que propenda a que la gente pueda tener sentido de pertenencia con su casa de estudios, pero que también pueda tener sentido de pertenencia con las competencias en las cuales participa. Desde que en mayo pasado se constituyera la Mesa por la Educación Superior, se ha trabajado en buscar soluciones a las debilidades detectadas, como por ejemplo, mejorar la frecuencia del transporte público para estudiantes vespertinos. Esto tiene que ver con políticas que mejoren las regulaciones en suspensiones, en hacer más habitable la ciudad para el estudiante. Eso tiene que ver con políticas de transporte, con actividad cultural, con pensamiento crítico que vamos a ir avanzando en los próximos años. Avanzar hacia el objetivo final requiere de cooperación y de una cadena productiva asociada dispuesta a ofrecer lo mejor de sí para que más jóvenes quieran quedarse o decidan por Puerto Montt a la hora de estudiar en el nivel educacional superior.